Música 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 Lili Dora, regresivamente no te pudiste ver la victoria frente a la hora campeona de esta empresa, este campeonato que ya fue tuyo Claro que si, como ya lo mencioné, que lo disfrute por el momento que lo tenga, porque cuando yo decida volver por este campeonato, ese campeonato regresa a mi Este campeonato que lo defendiste muchas veces Claro que si, lamentablemente ese día tuve una pequeña lesión y tuve que dejarlo vacante como profesional que soy Pero como te le digo, que lo disfrute un rato, porque pronto voy a volver a ser la campeona de AVE Ya dentro de lleno, ya más recuperada después de todas las lesiones Claro que si, como es bien, a veces va a ser un tiempo para venir y dar lo mejor al público, por eso me tengo un tiempo, pero ahora vengo al 100 y vengo por este campeonato Música